Yo no estoy interesado en la vicepresidencia de la República, yo estoy interesado en ser el primer servidor de la nación. Aunque Félix Maradiaga ha dicho que aspira al principal puesto público del país, como lo es la presidencia, las encuestas lo destacan como el potencial candidato a vicepresidente de nuestra nación. Es importante destacar que las personas que fueron mencionadas en esta segunda consulta coinciden con las que fueron más propuestas para la presidencia. Es decir, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Ernesto Medina. A pesar de esto, también es importante destacar que surgieron cuatro nombres diferentes, de los cuales tres son mujeres, que en este caso serían María Asunción Moreno, Violeta Granera y Amaya Coppens, que también es importante destacar que Amaya es la única que entra en ese top 10 que es menor de 30 años. Otro aspecto que destaca la consulta, según Chamorro, es que las personas mejores evaluadas no necesariamente son los más populares en cuanto a capacidades. En ambas consultas, la aptitud que fue o las aptitudes que fueron peor calificadas para todos los candidatos o candidatas ha sido en el tema de liderazgo, de experiencia política y de tolerancia. Es muy importante señalar esto porque eso debería ser algo que los candidatos o candidatas estén tomando en cuenta en cuanto a cuestiones que tienen que mejorar o cosas que la ciudadanía está valorando que no están teniendo el suficiente desarrollo o la suficiente apertura o la suficiente capacidad de abordar. Otra cosa que queremos señalar es que en ambas consultas se ha podido destacar que no siempre la persona más propuesta o más popular es la mejor evaluada. Es importante señalar esto porque en muchos casos vemos que la aptitud o la capacidad de la persona puede ser diferente a lo que las personas consideran que es lo más popular o quien es más conocido o reconocido. Marcos Medina, Noticias 12.